No quiero ser No quiero ser No quiero ser Y hoy quiero Si quieres Te no Como Es que te quiero Aquí te quiero Entrevista a todas las manos del Satine Sí, 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 lo di Y eso es Para mi gente Desafán igual de pena Y bandido Chiquita Chiquita Quiero ser